que le he ofrecido, y en este momento no puede estar presente por razones de trabajo, a la licenciada Marcela Casalins. En cuanto al contador municipal, que es un área compleja, porque no es lo mismo el contador público que se dedica, específicamente en lo privado, a trabajar en el Estado. Existen normas diferentes, se requiere de una capacitación especial, se requiere de experiencia, así que hemos tomado la decisión, no lo puedo dar como hecho, se lo voy a solicitar formalmente en el día de hoy, que permanezca en su cargo al contador Adrián Charbonnier. Para la Secretaría de Producción, que hoy lo vamos a enunciar así, como una simple secretaría, nosotros estamos trabajando en una dirección de desarrollo local, que es un ente autárquico, es muy similar a lo que está funcionando en la localidad de Coronel Suárez, que ellos denominan Coprodesum, que es un área muy amplia, yo en este momento voy a nombrar a quien va a ser el Secretario de Producción, pero quiero agregar que esto se va a convertir en un área no solamente de producción, sino va a ser de comercio, de industria, y va a tener una importante participación en el campo. Es un área muy amplia, muy amplia, que para todos aquellos que conozcan cómo está funcionando Coronel Suárez, verán que le ha dado muy buenos resultados a nuestro distrito vecino, y no solamente está bajo la conducción de un solo profesional, o de un solo secretario, sino que participan muchos actores de la trama social de la producción, de la industria y del comercio de los distritos. Pero, el Secretario de Producción que ha designado, que va a seguir siendo Secretario de Producción, o Presidente de Coprodesum, o Director de Coprodesum, lo que se llama Coprodesum, Coronel Suárez, es el compañero Raúl Zafora. Dirección General de Relaciones Institucionales, María Griselda Fontanaza. Para la Secretaría de Euras Públicas, realmente hemos tenido muchas conversaciones con muchos profesionales del distrito, porque nosotros buscábamos un perfil innovador. Primero, pretendíamos un profesional que tenga esa inquietud que es tan importante que es el desarrollo de los espacios verdes, y fundamentalmente, en el tema vivienda, que sea capaz o que le entusiasme el proyecto, sobre todo en viviendas, es de no caer, ahora que el Estado Nacional y el Estado Provincial no permiten, de no hacer todos estos barrios que tienen una sola línea y no dejan de ser un barrio, de poder lograr esas casas diferentes, que no sea un barrio homogéneo. Y me costó, realmente me costó dar con un profesional que tuviese esas características. Por eso opté por un joven que tiene una vasta experiencia en estos temas, que se ha radicado en nuestra localidad alrededor de seis años atrás, que ha contraído matrimonio con una hija de Pibué, que están viviendo en nuestra localidad hace mucho tiempo, y realmente me entusiasmó su entusiasmo. Por lo tanto, nuestro secretario de Obras Públicas va a ser el arquitecto Germán El Seguro. Como les decía recién, yo quiero un secretario abocado, abocado total y absolutamente a ese tipo de trabajo creativo. Teníamos que poner a su lado alguien con experiencia dentro del municipio que manejara las otras áreas y que le sugiriera al secretario cómo interactuar, por ejemplo, con el área de talleres, con los municipales que están en el área de la calle. Y yo pensé en un amigo y en un hombre con una experiencia actual en el área de municipal que es José Guillermo Rojel como subsecretario de Obras Públicas. En el área de desarrollo humano nosotros pretendemos hacer una innovación por sugerencia del actual del actual Ministro de Desarrollo Humano mi amigo Cacho Álvarez y lo hemos conversado inclusive con el Gobernador de la provincia. Y convertiríamos la Secretaría de Desarrollo Humano en un área dependiente directamente del Ejecutivo del Ejecutivo, del Intendente. Entonces esa Secretaría la convertiríamos en tres direcciones que son la Dirección Ejecutora de Planes y Programas de Inclusión y Desarrollo quizás la más política de todas la Dirección de Política Social, Familiar y de Promoción de Derechos y la Dirección de Prevención Comunitaria y de Fortalecimiento Barrial y Local. Estas serían las tres direcciones que estarían en el área de desarrollo humano y yo les he pedido que me acompañen a Lucía Ramos, a Silvina Ramallo y a Sandra Silvestre. Le he pedido también que colaboren en este área en el tema de violencia y contención familiar a Karina Maura y le he pedido que trabaje por su vasta experiencia en el tema de autoconstrucción a Cristina Britos. Este área va a tener como componente otra área muy importante que es el área de adultos mayores y le he pedido que nos acompañe a Amabel Ceruti La Secretaría de Cultura y Educación que va a ser un área que nosotros le vamos a dar suma importancia sobre todo en los pueblos del distrito va a estar compuesta también por dos direcciones que va a ser la dirección de deporte y la dirección de juventud. Y en la dirección de juventud hemos invitado a jóvenes de las distintas localidades a ser delegados en cada localidad de esa dirección de juventud. Para la Secretaría de Cultura y Educación le he pedido su colaboración a Leticia Giacobelli para la dirección de deportes van a estar los profesores Marcelo Ascurra y Juan Ignacio Ortega Y para la dirección de juventud le he pedido su colaboración a Marisol Merkel secundada por Héctor Marca Los delegados de los pueblos de los distritos aunque todavía no hemos confirmado a dos de ellos van a ser por Saavedra Sofía Reñones delegados de juventud para que no haya confusión del área de juventud en Goyena Luciana Nebot que no pudo acompañarnos por razones de salud en Espartillar Emilce Phillips nos falta confirmar Dufaur y Arroyo Porto que estamos en conversaciones con los referentes de la localidad en el área de prensa y difusión le he pedido su importante y sólido acompañamiento a Jorge Rich y estamos en la parte de los delegados del municipio en cada una de las localidades en Arroyo Porto hemos convocado perdón a Sergio Ariel Rude en Espartillar a Guillermo Cosi a Juan Manuel Torre Miranda y en Dufauri Colonia San Martín a Gustavo Minich El tema Saavedra es un tema aparte yo solicité la semana pasada a la sociedad de Fomento si estaba de acuerdo en elevarme una terna y sobre esa terna yo iba a decidir quien iba a ser el futuro delegado de San Martín lamentablemente no se pusieron de acuerdo dentro de la comisión hecho que respeto porque considero que no se puede llegar a una votación en elegir a tres personas para delegado en una institución de la importancia y de la naturaleza de lo que es una sociedad de Fomento por lo tanto acepté las excusas de que no hubiesen podido ponerse de acuerdo en el sistema hecho que ha demorado que hoy todavía no tengamos porque esto me enteré yo hace dos días lo que ha demorado que no tengamos hoy el nombre de el futuro delegado de Saavedra de todos modos no va a ser ningún inconveniente porque lo voy a decidir con los compañeros de Saavedra quien va a ser quien va a ser su delegado de todos modos hay un tema importante para Saavedra y veo que hay periodistas de Saavedra y le pido que den discusión a este tema porque para mí lo considero un tema muy importante y yo creo que Saavedra lo considero un tema importante es el hecho de que yo me comprometí que va a haber compañeros de Saavedra o vecinos de Saavedra que van a integrar distintas áreas de gabinete de hecho de hecho ya tenemos la delegada de juventud de la Sofía de Rañones que es de Saavedra y vamos a elegir en el área producción y en el área desarrollo humano y familia vamos a integrar a un grupo de jóvenes que han trabajado mucho y muy bien en este área en Saavedra con una serie de encuestas y una serie de proyectos que generaron y que pusieron a nuestra disposición y yo creo que por su trabajo por su dedicación y por su sutileza en la elaboración de ese proyecto merecen integrar el ejecutivo más allá de mi compromiso de integrar gente gente de esta localidad de acá y también en el área producción donde hubo mucha gente que ha trabajado dentro del área producción también van a integrar en el área producción gente de Saavedra esto es todo no he no todavía no me ha contestado el profesor profesional abogado que le he solicitado que nos acompañe él ha viajado así que el tema del asesor legal del municipio va a quedar todavía en suspenso no sé si tendremos esta respuesta esta tarde o la tendremos el día de mañana pero este viaje nada feliz para él que tuvo que realizar ha quedado todavía su respuesta sin concluírmela así que esto es todo y si quieren hacer algún tipo de preguntas esto sería entonces ¿no? ¿de algún área más allá de la ciudad? no solamente solamente queda pendiente el tema de asesoriales ¿el tema de turismo? yo sé que es que lo que lo anunciaba no el tema de turismo va a estar incluido en lo que yo decía recién que va a ser este área de secretaría de secretaría de que yo mencionaba secretaría de producción que se va a convertir en un ente de desarrollo local ahí va a estar ¿el tema del director del hospital hubo? director del hospital estoy conversando con dos médicos ya prácticamente con los médicos médicos locales médicos locales de esta cuestión ¿el director del hospital de Saavedra proseguiría? estamos en la misma situación estamos conversando con ellos con los médicos y administradora eso también también son los dos temas que no hemos todavía cerrado si me permite así que el gobierno va junto ustedes mencionaron recién gente de Saavedra en las áreas de producción y desarrollo humano ¿ya hay algún nombre? sí pero permítame reservar gracias 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 Gracias.